El motivo de la visita en el día de hoy es precisamente saludar y ver cómo van los trabajos de esta tercera fase del proyecto Fórum 2010. Estamos en uno de los yacimientos más importantes de la cultura ibero-romana aquí en Linares, esta gran ciudad. Decirles que consisten los trabajos en una ampliación de la sala del Mosaico de los Amores, precisamente para que se pueda cubrir, se pueda proteger de la humedad y de la inclemencia del tiempo. También se pretende en esta fase excavar sobre la zona central de Cástulos porque han aparecido unos fragmentos que indican que pudiera haber habido ahí una comunidad judía, una sinagoga. En definitiva, se trata de un proyecto que tiene una característica singular, aparte de velar y, por supuesto, poner en valor el gran acervo patrimonial y cultural que tiene Linares y, por supuesto, induce a un reclamo de los visitantes y a dinamizar la economía de la ciudad y de la provincia. Desde luego decía que tiene una característica singular y es la participación. Es un proyecto en el que están participando voluntarios de los voluntarios del museo, voluntarios de la Asociación 28F, la universidad. También participan y colaboran diversas y hay una apuesta de la Junta de Andalucía, de Diputación, de Universidad, del Ayuntamiento, que es uno de los promotores y el que dinamiza precisamente el que los trabajos y este hallazgo y este gran acervo puedan avanzar y podamos ofrecer al público cada vez mayor patrimonio y, por supuesto, al igual que Cástulo en su momento, fue espectacular, pues siga haciéndolo en el siglo XXI y, como digo, sea un reclamo para los visitantes. Es decir, que el mosaico de los amores, el National Geographic, ya lo calificó como uno de los diez hallazgos más importantes en el año 2012. Y desde la Junta de Andalucía, desde luego, hacemos una apuesta firme, una apuesta firme por este proyecto, una apuesta firme por recuperar y por potenciar, si cabe, este gran acervo patrimonial y cultural que hay aquí en Cástulo, en Linares. Y prueba de ello es que hemos invertido ya en torno a un millón de euros precisamente para que se desarrollen los estudios de investigación y para fomentar la participación y el intercambio entre diferentes profesionales, técnicos, voluntarios. Esto, que duda cabe, que da lugar a un enriquecimiento importante y a un intercambio de cultura y de experiencias y de conocimientos científicos y técnicos. En este proyecto se están empleando nuevas metodologías en la excavación y, desde luego, ayudados, que duda cabe, por las tecnologías y donde las tecnologías de información y comunicación, pues cubren también aquí un espacio bastante importante. Pero, bueno, desde el Ayuntamiento de Linares estamos de enhorabuena, estamos muy contentos porque un año más la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la Secretaría General de Universidades, la Junta de Andalucía, pero también otras instituciones vienen a colaborar con Linares, vienen a colaborar con los hombres y mujeres de Linares, vienen a colaborar sobre todo con nuestro patrimonio. Y es importante esto en momentos económicamente difíciles, puesto que el patrimonio es una herramienta. Una herramienta que genera riqueza, que genera empleo también, son cerca de 40 puestos de trabajo los que se van a crear este año en el proyecto Forum 2010. Van a ser cerca de 400 personas las que van a pasar por aquí por la excavación, participando voluntariamente, como bien decía la delegada. Y sobre todo van a ser muchas las personas que van a poder disfrutar, enriquecerse formativamente con nuestro patrimonio y conocer mucho mejor la ciudad. La proyección de visitantes que tenemos a lo largo de este año van a ser cerca de 40.000. Las personas que van a pasar por este yacimiento el año pasado ya fueron 30.000. Eso supone que es el sitio arqueológicamente más visitado de la provincia, con una diferencia muy, muy importante. Y eso tiene mucho que ver con el bienhacer, con el bienhacer de diferentes administraciones. Aquí la Diputación ha hecho una inversión bastante importante a través de este centro de recepción de visitantes que veis detrás mía. También la carretera está recién renovada, una carretera de acceso que facilita mucho la llegada de visitantes. Y la Junta de Andalucía, como bien decía la delegada, ha invertido ya en esta tercera fase, juntando con las dos anteriores, cerca de un millón de euros. Como digo, en un momento económicamente muy difícil, creando riqueza que queda en nuestro territorio, creando también conocimiento. Toda la propiedad intelectual de la excavación es de todos los voluntarios y voluntarias que pasan. Y aquí sí que me gusta a mí aportar que hay desde niños con 4 o 5 años hasta personas con 80 años que participan, o bien en la excavación o bien en los trabajos de restauración, de catalogación, en el museo. Y sobre todo, a mí lo que me gustaría decirle a quien nos esté escuchando, a quien nos esté viendo, es que el proyecto Forum 2010 está abierto a la participación de cualquier otra persona que quiera pasarse por aquí. Lo único que tiene que hacer es o bien venir a la excavación, o pasar por el museo, o pasarse por el área de juventud del ayuntamiento, se apunta y sin ningún problema puede participar en el proyecto. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. Un año más seguimos excavando. Son pocas las intervenciones arqueológicas que hay abiertas en España, pocos los proyectos de investigación que hay abiertos. Y desde luego la Junta de Andalucía vuelve a mostrar su compromiso con el Ayuntamiento de Linares, con nuestro patrimonio y sobre todo con nuestros ciudadanos y nuestras ciudades. ¡Venga, vamos! ¡Venga, dale un buen día! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!